¿Cuál es su nombre? Miriam Rublan. ¿Y usted vive acá en la zona? Vivo aquí en Miriam, en el trabajo en Washington. ¿Y vino especialmente a ver el fallo de la Corte? Por supuesto. ¿Y qué le pareció el resultado? Muy bien, porque yo pienso que todo ser humano tiene el derecho a tener seguro de salud. ¿Y entonces qué piensa que va a pasar en el futuro? Ahora los republicanos están diciendo que no, que el Congreso tiene que anular este nuevo impuesto como lo entendió la Corte. Bueno, vamos a esperar de que Obama sea reelecto en el 2012 y si es que él es reelecto en el 2012, pues tenemos que seguir luchando. ¿Usted cree que este fallo es bueno para los hispanos? Por supuesto que sí. ¿Más? ¿Más gente va a tener seguro de salud ahora? Exactamente. Lo siguiente, el fallo representa lo siguiente. La Corte Suprema ha dicho que las cuestiones políticas, si este país debe tener un plan de cuidado de salud a nivel nacional le corresponde al pueblo de la legislatura ejecutiva. Es decir, que la Corte no va a entrar en las cuestiones políticas. Fue una decisión muy jurídica, por decirlo así, técnica en ese sentido. La Corte decidió una cosa importante, que el gobierno no puede obligar a los ciudadanos de comprar el seguro social, pero sí puede crear una multa o una penalidad si uno no lo compra. El resultado en un sentido es igual. Y el presidente de la Corte Suprema, que es un republicano, nombrado por el presidente Bush, dijo lo siguiente. Si el sistema no funciona o el pueblo no está a favor, como lo muestran las encuestas, eso le corresponde al Congreso de corregir y al Ejecutivo de corregir. Es decir, no me voy a decir que esto se va a decir en las urnas en noviembre. Y entonces, ¿cuáles son sus expectativas respecto a lo que puede hacer un Congreso republicano con esto? Bueno, ya ha dicho el presidente de la Cámara que el día de hoy va a plantear una propuesta para revocar esta ley. El presidente Obama ha dicho que se va a mantener esta ley si sigue presidente de los Estados Unidos. Y tenemos la opción, si se elige Mitt Romney, de tener un Congreso republicano donde se puede revocar y un presidente Romney estaría dispuesto a anular esta ley.